Eterno Carnaval, programa declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. MD, distribuidora de alimentos y bebidas, representante de las marcas oficiales del Carnaval del país. Gaseosas Manaos, vino chaqueño palavecino, jugos pintapoy, aguas saborizadas, placer, agua mineral Villa Manaos, energizante Speed. Presenta directamente desde Mendoza vino chaqueño palavecino en sus dos variedades. Carlón y el Tinto Clásico, un blend compuesto por Malbec, Bonarda y Girá. Primera Junta 1281, teléfono 420764 o 3446 350878. Estamos en las redes sociales. Termas del Huaychú es un complejo turístico termal, a tan solo dos horas de Capital Federal. Conectate con la naturaleza entrerriana y disfrutá de nuestras aguas termales. Contamos con ocho piletas a diferentes temperaturas, más de 250 plazas de alojamiento en Búngalo de primer nivel, rodeados de una reserva natural a orillas del maravilloso Arroyo Gualeyan. Restaurante, proveeduría, masajes y tratamientos cosméticos, caminatas y avistaje de aves, cabalgatas, paseos en kayak, en bicicleta, pesca. Comunicate al WhatsApp 3446 607620. Info arroba termasdelhuaychú.com.ar Guidón y Materiales es una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción, ferretería y sanitarios. Contamos con personal altamente capacitado para asesorar al cliente en todo lo que necesite, brindando una atención totalmente personalizada. A su vez, contamos con un servicio de entrega de materiales que le va a asegurar contar con la mercadería en tiempo y forma donde usted lo requiera. Y ahora también en Pueblo Belgrano. Pedidos al 3446 667866. En Gualeguaychú, 2 de Abril y Curi. En Pueblo Belgrano, Avenida Fiorotto 135. El Almacén de Raúl. Encontra todo lo que necesitas para tu día a día. Gran variedad de bebidas, comestibles, productos sueltos y envasados. Carga virtual. Sube y más. El Almacén de Raúl. La mejor atención. Te esperamos en la esquina de Del Valle y Moreno. Descartables, minicotillón, bolsas y papel. Rofo 88. Bolsas y papel. Rofo 88. Abierto de lunes a sábados, desde las 8.20 horas. Domingos por pedidos. Cajas, bolsas, papelería. Celular. 3446 320488. Rofo 88. Bolsas y papel. Bolsas y papel. Tapicería Mazaferro. Tiene la mayor variedad de productos para realizar tu comparsa. Telas, pegamentos, telropor, elementos de decoración. Somos proveedores del carnaval del país. Estamos en 25 de mayo y Gualeguay. Celular 3446 384828. Instagram Tapicería Mazaferro. SG Center Therapy de Soledad Galante. Un espacio donde vas a encontrar armonía y relajación. Masajes, relajantes y descontracturantes. Depilación láser y mucho más. Vení a conocernos. Además, tenemos voucher para tus regalos. Moreno 419 bis. 3446 601430. Instagram SG Center Therapy G2. Vení a disfrutar el verano en Ñandu Baizal. El complejo turístico más hermoso de la costa del río Uruguay. Un lugar único para disfrutar de la naturaleza y pasar las tardes más divertidas. Balneario, camping, proveeduría, alquiler de reposeras y sombrillas. La mejor gastronomía con vista al río. Cabalgatas, excursiones náuticas y terrestres para vivir aventuras inolvidables. Para más información, seguinos en nuestras redes o manda WhatsApp al 3446 208010. No dejes de vivir la experiencia Ñandu Baizal. Los Juanes. Corralón de materiales. Ferretería. Sanitarios. Herramientas. Pinturas. Se fraccionan materiales. Avenida Artigas 1569. Casi Avenida Parque. Los Juanes. Horario de corrido de 7.15 a 18.15. Reparto a domicilio. Llama, hace tu consulta al 43 2224. Para grandes o pequeños proyectos, pensá en Los Juanes. Llega el momento que esperan todos los carnavaleros. Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en ama. El ama de casa es ahora. El ama de casa es ahora. Una cosa. Todos viven la magia del carnaval. Gualeguaychú se carnavaliza. Comienza eterno carnaval. Comienza eterno carnaval. hoy te vas a divertir. Se comienza eterno carnaval. Un programa que se vive. Y contagia la pasión de mi ciudad Oh, te vas a divertir Ya comienza el terno carnaval Un problema que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Personajes, historias compartidas Con tristeza, con alegría Ya llega Entrevistas, un mundo de lentejuelas Como reina la pasarela Ya llega Oh, te vas a divertir Ya comienza el terno carnaval Un problema que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Oh, te vas a divertir Ya comienza el terno carnaval Un problema que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Hola, hola, hola Bienvenidos Aquí comienzan las dos horas carnavaleras Más carnavaleras de toda la semana Bueno, no me mires así, Javito Arrancamos mal Borrá para parada Poné de vuelta Y el final Y arrancamos de vuelta ¿Querés? Ahí está Hola, hola, hola Bienvenidos Aquí comienzan las dos horas más carnavaleras De toda la semana Aquí comienza Eterno carnaval Por máxima Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Refiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Casi me hiciste pisar el palito Sí, señores, junto al operador técnico Néstor Javier Loss Tenemos mucha información de este fin de semana intenso Tengo el teléfono acá preparado Vamos a tirar un enigmático Pero estoy ahí esperando la confirmación que me dejen dar datos Por ahora lo vamos a tirar en el enigmático Pero vamos a tener muchos papelitos A repercusiones de lo que sucedió en la fiesta Y datos que me tiraron de otras comparsas también ahí con los protagonistas Que eso es lo más jugoso Bueno, todo eso en estas dos horas Vamos a tratar de que entre todo Javito Y a nuestro amigo Franco Badraco ¿Viniste con mate? Con vida alguno Estamos todos medio destruidos del fin de semana Sí, ha sido fin de semana intenso Pero bueno, sarna con gusto no pica Dicen las abuelas Arrancamos y vamos a darle la bienvenida A las verdaderas protagonistas, Javito Sean bienvenidos A la pasión que nos pasa ¡Eso es! ¡Oh, vaya! ¡Qué bicho te picó! ¡Qué bicho te picó! Algo nos está cambiando Es la loca máquina del momo Que nos transformó la vida Es la loca máquina del momo Que nos transformó la vida ¡Qué bicho te picó! ¡Qué bicho te picó! Algo nos está cambiando Es la loca máquina del momo Que nos transformó la vida Es la loca máquina del momo Que nos transformó la vida ¡Qué bicho te picó! ¡Qué bicho te picó! ¡Qué bicho te picó! Él nos quiere separar Nadie sabe cómo fue Ni de dónde apareció A un loco mundo, pequeño nanda Él nos quiere separar Baila, corre, vuela, saltar Únete a la nación De nada estamos a salvo Hay muchos humanos rodeándonos ¡Qué bicho te picó! ¡Qué bicho te picó! ¡Qué bicho te picó! Algo nos está cambiando Es la loca máquina del Momo Que nos transformó la vida Es la loca máquina del Momo Que nos transformó la vida Sí, señores, les damos la bienvenida A la comparsa del Club Pescadores ¡Bienvenida Obahía! ¡Bienvenida Obahía! ¡Bienvenida Obahía! ¡Bienvenida Obahía! ¿Qué bicho te picó? ¡Bienvenida Obahía! ¡Bienvenida Obahía! ¡Bienvenida Obahía! ¡Bienvenida Obahía! ¡Bienvenida Obahía! Y que te cambia la corazón Sos mi locura y mi tentación Sos la de Cana en Gualeguaychú Vos sos mi vida y mi juventud Llevo la fuerza de gran león Me juro que hoy yo salgo por vos Jubeo sos mi pasión Y papelito sos mi amor Mira lo que son papelitos Cuarenta años brillando con vos Llenando de magia el circuito Celeste y blanco mi corazón Mira lo que son papelitos Cuarenta años brillando con vos Llenando de magia el circuito Celeste y blanco mi corazón Papelito llegó Arranca el carnaval y la alegría Papelito llegó Explota el carnaval mi corazón La fe fuerte de ver Integrantes con pasión carnavalera Truera la tequila entera Oyendo esta banda fiestera Somos más, somos mil Andamos por la vida abriendo puertas Llenos de elecciones Llenos de momentos lindos y siempre Eligiendo lo que quiero y me hace vivir Gracias a todos y un poco esto Mi alegría Regalito de la vida Acá nos queremos quedar La mágica fórmula de la felicidad Mira lo que son papelitos Cuarenta años brillando con vos Llenando de magia el circuito Celeste y blanco mi corazón Mira lo que son papelitos Cuarenta años brillando con vos Cuarenta años brillando con vos Llenando de magia el circuito Celeste y blanco mi corazón Bonita Papelito es bonita Sí Bonita Papelito es bonita Sí, señores, qué bueno recordar esto Los vi a todos estos fin de semana Los vi a todos los de esta banda Después voy a contar algo Porque hay uno que me... Yo lo miré a los ojos ¿Me estás diciendo la verdad o esto? Tengo mucho para leer animáticos Bienvenida La gente del Club Juventud Unida Bienvenida Papelitos Chicos, vamos que en un minuto arrancamos Tranquilo, amigo ¿Sabés lo que pasa? Cuando suena toque de samba Así late, Marí, Marí Mi corazón puede estallar Late que late sin parar Palpita y palpita Pasión infinita Llegó la planadora de central Mi corazón puede estallar Late que late sin parar Palpita y palpita Pasión infinita Llegó la planadora al carnaval Que se levanten toda la tribuna Arrancó el carnaval del país Arrancó la supercancionera Carnaval, con usted es París Y parís 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 Si se te hace un nudo en la garganta Y se te acelera el corazón Si el cuerpo no te responde Y baila como un loco Atraca un tambor Si sentís cosquillas en la panza y se te eriza hasta la punta de los pies No te preocupes, no te voy a explicártelo porque es un caso que no entiende la razón Se trata de pasión, de amor sin condición, Marimar y se te metió en el corazón Se trata de pasión, de amor sin condición, Marimar y se te metió en el corazón Canta con el alma, déjate llevar, entra en este mundo de felicidad Súmate y compartí la magia de Marimar Profundo el orgullo que siento al decir que hoy sos un emblema de nuestro país Eterna gratitud, Adrián, Elita y José Luis Dibucando ilusiones yo voy, desfilando con garra el corazón Se agiganta en mi pecho esta pasión, Marimar y yo soy Dibucando ilusiones yo voy, desfilando con garra el corazón Se agiganta en mi pecho esta pasión, Marimar y yo soy Te necesito carnaval Bienvenidos a Borehuaychú Sienta el latín de su corazón Al ritmo de los tambores De la supercampeón en el capital Y habla la hora de centrar ¡Feliz! 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 Te necesito carnaval Contagia tu alegría y se transforma la ciudad Yo quiero verte una vez más Marimar y por siempre campeona universal Estuve con mucha gente de esta comparsa este fin de semana Pero muchos y me tiraron unos datazos Bienvenida la gente del Club Central Enterriano ¡Feliz! 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 Buenas noches señoras y señores Este es el carnaval más importante de nuestra carretera ¡Aquí está a acabar! ¡Márbaros, dos, dos, dos! ¡Esto es Carnaval! Aún ya no vos que es carnaval, siete séptimas hermanas, siete chingas se harán. Corre, grita, no escaparás, cuentos y leyendas que hoy se hacen genial. Brillante en el cielo está, ya reina la hostilidad. Bajo el sol, el silencio de la siesta, tú lo dirás, los huevos a la tarde esperarán. Soñarás, y dentro de la calma dormirás, y esa vieja solapa no podrás. Cuenta la leyenda que el oriente ya llegó, y el Zamba conquistó su corazón. Cuenta la leyenda que el color de la pasión, de azul y negro al carnaval le dio. Somos hermanos de una misma pasión, somos locos de acabar. ¡Este es nuestro carnaval! ¡Porque lo defendemos! ¡Porque estamos de luces de pertenecer! ¡Fanáticos del carnaval, bailemos todos juntos! ¡Bienvenidos a acabar! ¡Fanáticos del carnaval, bailemos todos juntos. ¡Fanáticos del carnaval, bailemos todos juntos! ¡Esto es cabal! ¡Esto es sabiduría! ¡Que nos van a hablar de amor! ¡Nada como pasa! ¡Nada sus integrantes! ¡Que comience la fiesta! ¡Señores y señores, es nuestro cabal de 2017! ¡Aquí están los dos! ¡El primero va a ser el último integrante! ¡Dejando en los corazones la pasión del cabal! ¡Nada será! ¡Las lágrimas el fuego nos harán! ¡Un símbolo hecho flor nos unirá! ¡Que no hayas! ¡Alma santificada te unirá! ¡Ande lo dispersa nuestra fe! ¡El círculo sagrado se prepara en un ritual! ¡No prendas que compensa todo el bien! ¡Revivemos la tarde! ¡Más de tierra no crecer! ¡Qué bueno escuchar! ¡Eso, Javito! ¡Año 2015! ¡Hay unas historias! ¡Sí, hay unas historias! ¡Sí, sí! ¡La comparsa de Cecilia! ¡No, no, no, no! ¡Esa no es papa! ¡La batata esa, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡El 17 es leyenda! ¡Ese es carnaval 2017! ¡El año pasa Camar! ¡Oludo! ¡Me cagas! ¡Bienvenida la gente del Club Sirio Olivares! ¡Bienvenida Camar! 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 ¡Alegría! ¡Anaxerí está! ¡Para vivir la vida! ¡Ponele un poco de carnaval! ¡Es negro y donado el sentimiento de mi corazón! ¡Siento el alma libre bailando al ritmo de tu canción! ¡Alegría! 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 ¡Para vivir la vida! ¡Ponele un poco de carnaval! ¡Alegría! 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 ¡Para vivir la vida! ¡Ponele! 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 ¡Ponele carnaval! Es que la vida es una sola Y vale la pena vivirla así Bailando, cantando, saltando con nosotros Así me gusta Guanajuaychú Así me gusta Argentina Y palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas ¡Ey! ¡Ey! Quiero decírtelo Te quiero tanto a Yeví Tantos años de amor Dejé mi vida junto a ti Y hoy te vuelvo a elegir Y vuelvo a sentir en el pecho la felicidad De llevarle a mi gente la magia de tu carnaval Quiero decírtelo Quiero decírtelo Te quiero tanto a Yeví Tantos años de amor Dejé mi vida junto a ti Y hoy te vuelvo a elegir Y vuelvo a sentir en el pecho la felicidad De llevarle a mi gente la magia de tu carnaval Archeví te deja bien arriba Arriba, 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 arriba Y la tristeza que se vaya para abajo Para el mismo infierno que la trajo Archeví te deja bien arriba Arriba, 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 arriba Y la tristeza que se vaya para abajo Para el mismo infierno que la trajo El carnaval, arriba, 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 un tiro federal, bienvenida a Arayeví Máximo Carnaval para el 94.5 Punto 5 Y palmas, 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 palmas Que se quisen las palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Y palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Vení, cantá, bailá Saltá con nosotros Y a Arayeví le pone mucha Mucha, muchísima onda En cada más loca se empieza a quitar Al negro y dorado tenés que aletar Vení con nosotros Canta con pasión Ponele onda a tu corazón A Arayeví le pone mucha A Arayeví le pone mucha Si señores, después de este arranque musical tremendo Están bailando todos ahí Le mando un saludo muy especial A la fanática número uno de Eterno Carnaval Javito, estaba el sábado ahí en la fiesta de Papilitera Daniela Garra cómo le gusta bailar cómo le gusta bailar a Daniela, así que un saludo para ella, para la madre, bueno, para toda la familia Garra que son recontra carnavaleros sí señores bueno, mucho para contar de lo vivido este fin de semana tengo pases tengo pases tengo sí para la subas decimos tengo, pero agarra acá con la cuenta regresiva Javito porque ya estoy ansioso estoy ansioso porque cada vez falta menos y me pone nervioso ese reloj porque faltan faltan solamente siete sábados se siente en el aire hoy vuelve a latir el sol de marí marí con la conciencia en este nuevo amanecer ya llega enérgica con todo su poder se siente en el aire hoy vuelve a latir el sol de marí marí con la conciencia en este nuevo amanecer ya llega enérgica con todo su poder a toda máquina partimos marchamos a todo bajo sí señores siete sábados para arrancar el carnaval del país y a ver se empieza se empiezan a definir varias de las cuestiones este fin de semana conocimos muchos de los de los detalles de lo que será papelitos 20 24 se conoció el argumento se conoció los portabanderas que hay continuidad pero bueno faltaba la confirmación oficial se confirmó públicamente el nombre de Martín Piaggio la batucada de los pibes que en realidad Martín había en el acto de asunción de Victoria Jiménez ya lo había confirmado pero bueno faltaba desde la comparsa ese esa cuestión oficial Candela Gómez hasta ahí viene en todo continuidad digamos puesta en escena puesta en escena estuvo ahí hay una de las novedades que después te vamos a estar ampliando pero básicamente sigue Camilo González sigue Vanessa y se suma una persona más se suma una persona más a decir que ahora va a haber tres responsables de la puesta en escena de la comparsa no puedo decir lo que me acaba de decir Javito no puedo decir no puedo decir que desesperado bueno y después se conoció como plato fuerte el argumento de la comparsa el argumento de la comparsa se conoció el nombre de la reina Florencia Villagera que vamos a estar charlando con ella dentro de un rato se conocieron en vivo las dos canciones de Papelitos 2024 así que y otro de los platos fuertes se presentaron varios trajes de la de la próxima temporada todo eso vamos a estar contándoles en un ratito prometeme Javito el enigmático o querés compartir la canción que ya se oficializó no querés largar nada vos bueno dale se viene el momento misterioso ese dato que no podemos contarlo con palabras directas se viene el cuentito carnavalero arrancamos allá arriba arrancamos allá arriba dice sí señores arrancamos allá arriba el primer enigmático es musical ¿te puedo contestar yo? ¿te animás a contestar? es más o menos pase confirmado estuve hablando con la protagonista así viste que de lejos que se yo y de repente bueno se cruza delante mío me paro delante de ella la miro a los ojos y le digo acá estoy le digo escúchame ta 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 ¿no? con año fracaso ¿cuándo voy a poder contar que te fuiste de acá de este lado y pasaste a este otro ¿cómo? y me mira y me dice no sé si a alguien le interesa entonces lo cuento le dije me miró y yéndose porque ahí nomás se las tomó me dice no sé después vemos pero ya lo tengo confirmado y si me llega el mensaje de una persona que la responsable de la banda esta noche te vas a enterar de uno de los pases calientes del carnaval 2024 24 ¿me voy a dormir? no ¿cómo dormir? lo que te puedo bueno ya algunas cosas si sos rápido te vas dando cuenta yo me voy a mi casa y tengo que recapacitar todo esto porque recapacitalo y te vas a dar cuenta ya dije ella o sea que es es más ahí te tiro otro rato voz femenina voz femenina ay callate se pasó de una comparsa de una banda a otra y tengo otro pase no 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 pero se fue para la otra otra Javi ay que divino no 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 acá Lucy me está tirando no es esa persona Lucy ¿sí? ¿sí? volvió volvió bueno para para en la fiesta me encontré a una persona que estaba en una comparsa otro yo no pero no me estaría que esto lo puedo esto sí lo lo digo total estaba ahí en el patio papelitero alguien que estuvo escuchá ya te voy tirando datos estuvo trabajando en papelitos no puede ser tan pelotino andá llamando a la estuvo trabajando en papelitos y mi intuición decía se va a ir al galpón de enfrente al galpón de marimarí porque este hombre trabaja en la parte de carrozas yo dije se armó caldo dijo yo dije se va a pasar se va a pasar y entonces cuando lo tuve ahí cara a cara y le pregunté ahí le digo escuchame ya que estamos acá viste mientras esperábamos que que arranque la fiesta le estaban haciendo el aguante le digo vos estabas en en la parte eléctrica de carrozas de papelitos te vas a quedar ahí o vas a cruzarte al frente donde está tu hijo trabajando le dije a Flavio Lucardi y me dice no no ya lo hablé con la dirigencia le dije mi hijo está a cargo ahí en en el galpón de carroza no puedo estar al frente yo tengo que seguirlo a Facundo así que pase confirmado Flavio Lucardi y equipo se va de papelitos a Mari y estaba el nene claro pero escuchá Javito si tu hija espera si tu hija se te va a otra comparsada y te dice yo necesito y yo era es así el amor es más fuerte Javito el amor es más fuerte el amor de un padre a un hijo el amor de un padre a un hijo es así no no porque Javito me dice acá la hija la va a dejar en banda no porque la madre que hizo de bruja el sábado en la obra de Elisa Sonis Claudia Claudia este bueno ella va a ser por favor va a acompañar a Alani pero ya tenemos a nuestra invitada Javito vamos a presentarla como corresponde ¿te acuerdo Fanzón? comunicación telefónica el león ha dejado su guarida ingresa papelitos que explote la furia del oeste arranca papelitos arranca la bicampeona a vivir el carnaval Hijo que anuncian la batalla la tribu ya se marcha al ritmo del tambor dijo que luchas otras guerras el tiempo nunca espera ser fiel al corazón Si te dejas vencer por la magia de ser Entra al bosque a buscar tu volqués Dale alegría al corazón Aquí la fiesta solo acaba de empezar Baila distinto, deja de llevar Que la locura te acelera el palpitar Dale alegría al corazón Aquí la fiesta solo acaba de empezar Baila distinto, deja de llevar Que la vida no se encuentre Que la vida no se encuentre En el banque del carnaval Muy bien, con esta presentación ya está sonando La canción temática del Carnaval 2024 De la comparsa Papelitos Balqué Y para hablar un poquito de eso Vamos a darle la bienvenida a Andrea Benedetti Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches Javito y a toda la audiencia Acá estamos en un recreito Hablando contigo Muy bien, muy bien Bueno, a ver Contame sensaciones ¿Cómo viviste el sábado? Sabemos que siempre Presentar una canción en vivo Genera mucha adrenalina Muchas emociones Genera mucho de todo Creo que hay que aclarar que más que una presentación Es como un ensayo general abierto Todavía hay dos meses por recorrer Y ese tiempo es crucial para la banda Para ir ajustándose Y siempre las condiciones de ensayo de una banda Antes de estos eventos son por ahí no las mejores Entonces de repente estar esplayados En un escenario grande Qué sé yo Más allá de eso La verdad que lo vivimos con muchísima tranquilidad Con mucha alegría No te voy a decir que estamos reconfiados Pero estamos contentos con lo que estamos haciendo Y por ahí los chicos me preguntaban ¿Qué te pareció? ¿Cómo salió? ¿Querés que te cuente la cantidad de errores? ¿Querés que te cuente? Pero me quedo con que la banda sale a flote Y creo que obviamente tiene que ver con que ya La banda tiene tres años Y eso empieza a pesar Empieza a sentirse la conexión que hay Entre nosotros El poder sortear un error con una mirada Entonces está bueno Y más allá de los errores Termina siendo súper, súper disfrutable Sentir que hay un equipo formado Es súper disfrutable No, sin duda que A ver, todos tomamos esto Como lo que vos decís Es un ensayo con público Y con lo que significa una primera vez Donde hay un montón de cosas que ajustar Sabemos que una banda Tan grande Tan compleja Desde el lado técnico Siempre va a haber cosas para mejorar Pero lo que se rescata quizás Es como lo recibe el integrante Que en definitiva Es el bastión que vos tenés Para después poder transmitirle En el corsódromo Al público, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, desde ese lugar También es un ensayo Decir, bueno, a ver ¿Qué es lo que pega? ¿Qué es lo que no pega? Yo por ahí tenía una apuesta Más fuerte a otra parte de la canción Y resulta que de la nada Empezaron No me esperaba eso Entonces, ahí es donde también Uno empieza a abrir el ojo Vamos más por acá Eso está Desde ese lugar nos sirve un montón También Ver dónde está respondiendo el público Bueno, vamos a ir por partes Andrea Porque vos sabés que nosotros Somos fanáticos Y nos gustan algunos detalles ¿No? Por ejemplo A ver Vamos por el lado De lo que es La formación de la banda ¿Vimos alguna cara nueva por ahí? ¿Cara nueva? ¿Cara nueva? ¿Viste? ¿Qué viste? ¿Un percusionista? Sí Nada más Sí Sí Y después Sí faltaba La banda no estaba completa No, obviamente Bueno Nos faltaba un trompetista Ajá El trompetista lead Nos faltaba El bailarín Nos faltaba ¿Cómo? El trompetista bailarín No, el líder Ah No, no Pero digo porque Hay uno de ellos Aunque me parece Que el que más baila Estaba Con una remera No Es el tromponita Se le suelta la cadena Y lo que pasa Es que estaba con micrófono de pie Le ponele una pinza al trombón Y da vuelta a carnero Claro ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Iván 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 Barrios Debe A ver Entre la energía Que necesitás Para el trombón La capacidad toráxica Y el baile No sé Está a un paso De ser chayán Ese muchacho Sí, ¿no? No Iván tiene una energía Y bueno Tony Que no estaba tan bien En realidad Se formó ya Una línea de vientos Muy linda Ellos Están acostumbrados A tocar juntos Y tiran para adelante No solo desde los musicales Sino desde la energía Que tienen realmente Siempre contentos Ellos siempre contentos Bueno Y a ver Con respecto a lo que Son las Las composiciones Las temporadas anteriores De Furia del Oeste Estabas compartiendo Digo Los últimos dos años Compartiendo La creación musical Con Martín Fernández Esta vez Por lo menos En el tema Que se Que se conoce A través De YouTube Estás solamente Vos Como Compositor Sí En Valqué Sí Pero porque Se dio así Pero el otro Está Entre los dos Valqué Yo fui tirando Una idea Que fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Convencamos que Martín También estaba Más complicado De tiempo Había mucha Cosa telefónica Más que tiempo Para juntarnos Este Y Y bueno Valqué fue Por un lugar Lo que pasa Que en realidad Martín Tiene mucha Mucha participación En todo lo que Es más tribunero Que es por ahí Lo que Esto ya lo hemos Chalado otras veces Todo lo que es Más Poético Más amoroso Son Son mis Intervenciones Y Martín va más Por el Por el estribillo ¿Sí? Que es lo que Más Contiene El tema Institucional ¿Sí? Claro Este El año pasado También León La gran mayoría Era mío Y Pagüe también O sea Yo me Medio que también Estamos medio Divididos así ¿Viste? Pero es algo Una división Que se da naturalmente No es que yo Vos encárgate De esto Medio que se da Por Por el El empuje Que tiene cada uno Desde qué lugar Le gusta trabajar A cada uno Este ¿Y cuándo empieza? Y bueno Se dio así Y se dio así Pero nada más ¿Y cuándo empieza A nacer Valqué? ¿Cuándo empieza a? A nacer Ah Hace bastante Lo que pasa es que Somos de trabajar Muy lento Y yo soy muy Voltera Yo soy re Voltera Y me pasa que Las cosas que A veces Uy esto está genial Y al otro día Lo escucho Y digo Esto es una porquería Y voy y vengo Voy y vengo Voy y vengo Este Y después también Un poco Empezar A cerrar Las ideas De Martín Porque Cuando trabajamos En conjunto Como es Lo institucional Es un rompecabezas Claro ¿Me entendés? Bueno Ajá Esto que vos querés ¿Cómo lo encajo Con esto Que yo vengo así Toda amorosa Y vos me salís Con Encontrarle la vuelta Eso Eso por ahí Lleva tiempo Para que no quede Como un parche Para que tenga Una conducción De un lugar Para el otro En ese sentido Capaz que Balqué hasta Te diría Que fue más rápido Porque Tienes Una Una única Línea ¿Viste? Melódica Temática Más allá De que Más allá De las variables Pero Pero hay una Hay una línea Es mucho más lineal Lo que es el prólogo Que no está grabado Eso sí Tiene más participación De Martín Pero ese se terminó De concretar El viernes a la noche Por eso no está grabado No había tiempo No había forma No No porque Lo otro ya Lo teníamos grabado Estábamos esperando Que salga la Bueno Que se haga la presentación Para tirarlo a las redes Bueno A ver Y con respecto a Si yo te pregunto A vos Como Como profesional Como docente ¿Qué es lo mejor Que tiene Valqué? Digo desde Analizándolo Desde ese punto de vista Yo por ahí Hay Hay cosas Que no sé Hasta dónde Se pueden Apreciar Lo mismo Que Que con Pagüe No así Con León Pero sea Cuando decís Te metés En África O te metés En Noruega O qué sé yo Por dónde va la música Cuáles son los giros Melódicos Que yo tengo que Para qué Sin dejar de ser Música carnaval Pero que tenga Un tinte Que tenga Qué tipo de Melodía Qué girito Melódico Te lleva un poquito Para ese lugar Entonces Por eso A mí me gusta más Meterme con el temático Porque me implica Un desafío Y un aprendizaje Más que nada ¿No? Investigo bastante Hay cosas Que quedan en el camino Por cuestiones Presupuestarias Me quedé con las ganas De una flauta Irlandesa Pero traer Un músico Un flautista Por un prólogo De 16 compases Era como Era no 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 divaguemos Vamos por otro lado ¿Llegaste a presentarlo A la comparsa O no? O dijiste No Si yo llego A traer acá Esto va a costar Me van a echar A la miércoles Queda la idea No, no, no Pero no es solo Una cuestión de costos Yo tengo que analizar Sabés que tenemos Un límite Son 30 integrantes Y digo ¿Qué hago? ¿Saco un coro Por una flauta Un par de compases? O saco No sé qué cosa ¿Me entendés? También va desde ese lugar No solamente De los presupuestarios Ah, está bien Para mí La furia Tiene una apuesta Muy grande Con el coro ¿Viste? Para mí un coro De 12 Un coro de 10 No es lo mismo Creo que Termina siendo El El sellito ¿No? Que Que tiene La furia Es el coro La fuerza Es el coro Entonces Estoy para sumar ¿No? Reemplazar Como que me De hecho Venimos haciendo Apuestas Grandísimas Que es la reducción De la percusión Pero tocando De manera Mucho más compleja Este Es con los que Trabajo Casi Te diría Casi todo el año Viste que la percusión Nuestra es muy reducida Sí 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 Pero está dando Resultados Pero laburamos Un montón De hecho Yo los temas Los armo con ellos Con la percu Y con el bajo O sea Esta es la canción Vamos a trabajar Sobre las variables Rítmicas Con ellos No sé cuánto hace Que estoy trabajando Con ellos Y cuando esto Está armado Los vientos Ya están escritos Siempre Este Y cuando esto Ya está armado Entonces bueno Incorporamos Guitarra Y piano Claro La verdad Que los vientos Yo particularmente Tengo como una Una preferencia Me encanta Y siento que es Uno de los sellos Distintivos Del carnaval Las músicas Totalmente De Gualeguachú Digo Las mejores canciones Tienen que tener Vientos contundentes Si no No llegan a ese nivel Para mi gusto Sí Haberme Haberme Encontrado Con estos vientos Que Parece Parece como una frase hecha Pero Se hicieron familia Es una cosa Justamente Tony Que es el que no El que no pudo venir El trompetista Viene a veces Vino a ver la obra Mamá está más chiquita Viste Ya Se hace Creo que También hay una cosa De que Acá En 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 los pueblos Vivimos De otra manera Incluso Esto De las bandas Más allá de que uno lo hace Lo más profesional posible Pero No dejando de lado Los vínculos Entonces Estos chicos Que vienen De afuera De un ritmo de trabajo Pa Pa Toco Cobro Me voy Toco Se encuentran acá Que vos le abrís tu casa Los invitás a comer Y se enamoran de eso Y está buenísimo Que así sea Uno Realmente tiene cosas Tan lindas Y son tan cotidianas Que deja de valorarlas Hasta que te encontrás Con estas otras realidades Que te lo marcan Y si La verdad que tenés razón La verdad que tenés razón Este Entonces Poder encontrar Ese equilibrio Entre Entre los vínculos Y el Profesionalismo Está buenísimo Hace que También Estos profesionales Se pongan la camiseta Ellos Se sienten de la furia No son sesionistas Sino que Se sienten de la furia Y eso está Eso es re lindo Bueno y ahora ¿Cómo? Che Y te dice Y en el 2025 Ya sabés Cuál es la temática De Farazos ¿No? Tremendo Me decías Perdón Digo Ahora Lo próximo ¿Cómo sigue ¿Cómo sigue El tema de la banda? Porque ahora Bueno ya Quedaron de velados Que esa siempre Es una presión Digamos Tratar de ensayar lejos Que no te escuche nadie Aunque siempre Hay un vecino Ahí Con un celular Mira Yo vivo en calle 25 de mayo A una cuadra del hospital Y se ensaya acá Se escucha A media cuadra Una cuadra A la redonda Sí No, no, no No Sí, lo que hago Es escribir Y Y Llevar a Sade Eso sí lo hago Pero después Si lo escuchan Y lo aprenden Mejor ¿Qué quiere que te diga? No tenés esa presión No, no, no Yo no Yo por lo menos no Este Sí Lo que Lo que no nos gusta O sea Si vienen los vecinos Y se paran No tengo problema Lo que Lo que no nos gusta Es cuando Y que yo sé que pasa Viste Te graban con un teléfono Un ensayo Que está crudísimo Y eso Se divulga Y es un asco Lo que suena Y dicen Bueno Eso la verdad Que es como una guachada Desde ese lugar No me gusta Pero por el hecho De que conozcan el tema Eh No Al contrario Conózcalo Quiero ir al corso Porque que lo canten No, sin duda A ver Para serte sincero A nosotros Nos llegan Esas grabaciones Que vos decís Claro Y no Uno no los pone A ver Por un montón De cuestiones Por el tema Calidad Pero sobre todo Por el tema Respeto Porque además Entendemos que Los ensayos Son justamente eso Es como una maqueta Quizás Lo que sale Después Pasa por otro lado Y termina siendo Algo que no es Este No es del todo Real No es del todo Concreto Si Vos imaginate Como te decía hoy Ensayo Gran cantidad De tiempo Son unos cuantos Meses que ensayo Solamente con la percusión Y yo Con la guitarra Y como me dice Samo Sánchez La niña trompeta Porque yo voy Tarareando las trompetas Yo hago De Mateo De Matías De Sabina De coro Porque no tiene sentido Llamar a toda la gente Para algo que se está armando ¿Me entendés? Claro Y de repente Te sale una grabación De celular De eso ¿Me entendés? En chino Y bueno ¿Qué querés que te diga? Estoy laburando Estamos trabajando para usted Disculpe las molestias Bueno Para Y la última Pues sabemos que Vos hiciste una pausa Para poder atendernos Cosa que te agradecemos La última es A ver Matías Badano Va Va como Este Creciendo Vocalmente Así lo Lo vemos Nosotros Si Yo creo que En primer lugar Uno se va Afianzando Consigo mismo Y con su pisada Y eso hace También que Que vocalmente Vaya Creciendo ¿No? O sea Que vaya soltando Lo que tiene Que es lo que siempre Le decía a Matías Yo siempre le decía Vos tenés un potencial Que vos no tenés ni idea Este Esa era mi apuesta Y creo que pasa Un poco por ahí Viste La medida que Vas pisando Uno también El hecho de De ser Más grande ¿No? Más viejo Por decirlo de alguna manera También te empezás A sacar Ciertos prejuicios De encima Y empezás a tirarte La pileta Y eso está bueno Son diferentes etapas Que uno va teniendo En el escenario O en cualquier tipo De exposición ¿No? Según la edad De las vivencias Que vas teniendo Y me parece Que Matías Es eso Yo siempre vi Potencial en Matías Un potencial Que él no se veía Y bueno Y ahí Pero también Hay una cosa Como te decía Yo anoche Así como yo Tengo que salir Del cascarón Antes de jubilarme Él tiene También Bueno Dale Dale Soltá Mirá Mirá Que ya No tenemos Veinte No tenemos Mucho hilo En el carretel Ya hay que soltar Ya Y vienen Presionando Los jóvenes Ahí Sabina Mateo Vienen Hasta Milagros De ahí También Sí Milice Bueno Milice La incorporé Milagros Fue alumna mía Creo que Desde los siete años Milagros La conozco Hace millones de años Después tuvo Tres o cuatro años Que no estuvo Más en clase Y volvió El año pasado Así que se incorporó Al coro Está bueno La convivencia Que 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 logramos Entre las Viejas y nuevas Generaciones Y se logra Un lindo complemento Bueno Eso es con la frescura Nosotros con la templanza Y bueno Es el complemento Tiene que ver De De todo Digamos La experiencia Con Con la La energía De la juventud Que hay que A veces Este Regular Bueno Es parte De todo De un equipo Sí 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 Bueno Andrea Te perdí Ahí está Lo Lo último Es Ya salió Una de las De las canciones Anoche Por youtube La otra ¿Cuándo Vamos a tenerla? La otra Como grabada Ya está grabada Intentaremos Evitarla Para el fin de semana Y si no Será la otra semana No más de eso Bueno Estaremos atentos Porque bueno Obviamente uno entiende Que por ahí Las grabaciones Del sábado No No van a reflejar Lo que es La canción en sí Así que Vamos a esperar Para poder difundir Por favor Por favor Nada Quedate tranquila Ya a ver Vos hablabas un poco Desde la experiencia La templanza Bueno nosotros también Ahora en diciembre Vamos a cumplir 20 años Y antes Lo que me pasaban Era una piedra Y yo lo pasaba al aire Y después Escucho los programas Y digo Que horror esto Que terminamos Queda todo Desdibujado Desvirtuado Así que Vamos a esperar Total Hay que esperar Ya falta poquito Nada Nada Ya falta poquito Ya falta poquito Ya te lo voy a mandar Bueno Felicitaciones Por el Por el trabajo Sabemos que Que se pone Todo lo mejor Para Para una presentación Como esta Esta vez No te escuché Quejarte Como el El año pasado Que era demasiado Pronto Es como que Ya te van domando Ya sabes que Que el 20-25 En noviembre Se presenta De vuelta Ya vas Sí Mirá Es Es una complicación Y también Un beneficio Es decir Ay en noviembre Estar cerrando El tema carnaval Y a su vez decir Bueno ya está Ya cerramos Muchachos Metemos un ensayo El mes que viene Y después empezamos Con las rotativas Y O sea decir Terminé en noviembre No deja de ser Wow Es genial Trabajás a contrarreloj Pero de acá en adelante Es pulir Bueno vamos por más Pero ya la idea Madre ya está Y es genial Totalmente Bueno te mandamos Un abrazo Saludos para todos Tus alumnos Y bueno que nos perdonen Ahí un poquito Nada está trabajando Dejalo que sigan trabajando Y saludo para toda la banda Que acompañó en todo este proceso Desde ya reagradecida De parte de Martín y mío A toda 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 la oscuridad del oeste Tanto los que estaban el sábado Como los que no estaban Y los que grabaron Y los que no grabaron Porque algunas cosas Las resolvíamos más rápido Millones de gracias Porque hemos formado Un equipazo Y somos felices por eso Muy bien Un abrazo grande Andrea Benedetti Una de las directoras De Furia del Oeste Contándonos Acerca de lo que sucedió Este sábado Javito Hay mensajes por ahí Por ejemplo Dice Raúl No puedo más todavía Sin voz del sábado Como se nota que necesitaba Y que quería carnaval Tenemos portabanderas Tenemos pasista Tremenda Y la reina Una bomba Ni hablar de los trajes Y la música Una verdadera furia Mil cariño para todos Que belleza Volver a Wally Que se me Para que se me Explote el corazón De carnaval Genia Andrea Todavía estoy tratando De recuperar la voz De tanto Cantar con mucha furia En el corazón Te adoro Andrea Dice Cristian Cantero Lozano Ah mi amor Tremendo mensaje Mira Larguísimo Pero bueno Intenso Vos sabés que Cristian Cristian Es intenso Si 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 Pura pasión Pura pasión Gracias Andrea Gracias a ustedes Saludos Son tus colores Bueno Javito Pausa cortita Cortita porque Nuestra próxima invitada Ya está esperando Está pidiendo pista Así que Pausa cortita Y ya venimos con más Eterno carnaval Vibrando fuerte Vibra bien fuerte Porque tu corazón Es de la gente Hoy te quiero decir Son tus colores Alegría eterna Alegría eterna de este carnaval Alegría eterna de Valeo Aichu Te gustaría un poco más de eterno carnaval Después de esta pausa cortita Regresamos SG Center Therapy De Soledad Galante Un espacio donde vas a encontrar Armonía y relajación Masajes, relajantes y descontracturantes Depilación láser y mucho más Vení a conocernos Además, tenemos voucher Para tus regalos Moreno 419 BIS 3446 601430 Instagram SG Center Therapy Jechu Los Juanes Corralón de materiales Ferretería Sanitarios Herramientas Pinturas Se fraccionan materiales Avenida Artigas 1569 Casi Avenida Parque Los Juanes Horario de corrido De 7.15 a 18.15 Reparto a domicilio Llama Hace tu consulta Al 43 22 24 Para grandes o pequeños proyectos Pensá en Los Juanes Vení a disfrutar el verano En Ñandu Baisal El complejo turístico más hermoso De la costa del río Uruguay Un lugar único Para disfrutar de la naturaleza Y pasar las tardes más divertidas Balneario Camping Proveduría Alquiler de reposeras Y sombrillas La mejor gastronomía Con vista al río Cabalgatas Excursiones náuticas Y terrestres Para vivir aventuras inolvidables Para más información Seguinos en nuestras redes O mandá WhatsApp Al 3446 20 8010 No dejes de vivir la experiencia En Ñandu Baisal Descartables Minicotillón Bolsas y papel Rofo 88 Bolsas y papel Rofo 88 Abierto de lunes a sábados Desde las 8.20 horas Domingos por pedidos Cajas Bolsas Papelería Celular 3446 320488 Rofo 88 Bolsas y papel Termas del Guaychú Es un complejo turístico termal A tan solo 2 horas De capital federal Conectate con la naturaleza Entrerriana Y disfruta de nuestras aguas termales Contamos con 8 piletas A diferentes temperaturas Más de 250 plazas De alojamiento en Bungalow De primer nivel Rodeados de una reserva natural A orillas del maravilloso Arroyo Gualeyan Restaurante Proveduría Masajes Y tratamientos cosméticos Caminatas Y avistaje de aves Cabalgatas Paseos en kayak En bicicleta Pesca Comunicate al whatsapp 3446 607620 Info Arroba Termas del Guaychú Punto com Punto ar El almacén de Raúl Encontra todo lo que necesitas Para tu día a día Gran variedad de bebidas Comestibles Productos sueltos Y envasados Carga virtual Sube y más El almacén de Raúl La mejor atención Te esperamos en la esquina De Del Valle y Moreno Tapicería Masaferro Tiene la mayor variedad De productos Para realizar tu comparsa Telas Pegamentos Telropor Elementos de decoración Somos proveedores Del Carnaval del País Estamos en 25 de Mayo Y Gualeguay Celular 3446 384828 Instagram Tapicería Masaferro MD Distribuidora de alimentos Y bebidas Representante de las marcas Oficiales del Carnaval del País Gaseosas Manaos Vino Chaqueño Palavecino Jugos Pindapoy Aguas Saborizadas Placer Agua Mineral Villa Manaos Energizante Speed Presenta directamente Desde Mendoza Vino Chaqueño Palavecino En sus dos variedades Carlón Y el Tinto Clásico Un blend Compuesto por Malbec Bonarda Y Girá Primera Junta 1281 Teléfono 420764 O 3446 350878 Estamos en las redes sociales Guidón y Materiales Es una empresa Dedicada a la venta De materiales De construcción Ferretería Y sanitarios Contamos con personal Altamente capacitado Para asesorar al cliente En todo lo que necesite Brindando una atención Totalmente personalizada A su vez Contamos con un servicio De entrega de materiales Que le va a asegurar Contar con la mercadería En tiempo y forma Donde usted lo requiera Y ahora también En Pueblo Belgrano Pedidos al 3446 66 78 66 En Gualeguaychú 2 de Abril y Curi En Pueblo Belgrano Avenida Fiorotto 135 Eterno Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval Venimos rocanroleando A partir del asfalto Esto es Oba Muy bien señoras y señores Muchos mensajes Que van llegando A nuestro grupo De Facebook En Eterno Y Divino Carnaval A ver Por ejemplo Pero me empiezan A preguntar cosas Y no sé Si contestarles A ver Hola queridos carnavaleros Saludos para todos Nuestra amiga Célica Pandolfi También saludos Para Ramón Leguizamón Para Gabriela Barreto Buenas noches carnavaleros Dice Silvana Borch La vida La hija No va Este verano Le toca Esperar Alexia Gustavo Quiroga Hola amigos carnavaleros Saludos A mi querida Comparsa Camar Abrazo grande Estuve hablando Con algunos dirigentes Se viene Se viene Se viene Ahora te voy a contar Ahora te voy a contar Pero ya tenemos A nuestro A nuestra Próxima Invitada Vamos a presentarla Como corresponde Comunicación telefónica Eterno carnaval El león Ha dejado su guarida Ingresa Papelitos Que explote la furia del oeste Arranca papelitos Arranca la bicampeona A vivir el carnaval Fuerzos que anuncian la batalla La tribu ya se marcha al ritmo del tambor Hijo que luchas otras guerras El tiempo nunca espera Sé fiel al corazón Si te dejas vencer por la magia de ser Entra al bosque a buscar tu volque Dale alegría al corazón Aquí la fiesta solo acaba de empezar Baila distinto Muy bien, con la música, la primera de las canciones ya develadas de la temporada 2024 Vamos a charlar con la reina de la comparsa Papelitos 2024 Bienvenida Florencia Villagra, ¿cómo estás? Hola Raúl, buenas noches Buenas noches, buenas noches Bueno, a ver, vamos a presentarte para aquel que no te conoce dentro del mundo carnavalero ¿Edad, Flor? 32 años 32 años, ¿a qué te estás dedicando? Soy kinesióloga Y me dedico a eso Ajá, kinesióloga y carnavalera Y carnavalera, por supuesto Bueno Desde chiquita Bueno, esa era la próxima ¿Cuándo empezaste en el carnaval vos? Empezó en el 2009 Ajá Y bueno, de ahí seguí hasta la actualidad Bueno, el mejor traje Saquemos este... Bueno, obviamente Traje de reina Capaz que ya lo viste Pero no... No tengo ni idea todavía No te mostraron nada todavía Bueno No sé nada Bueno El mejor traje que hayas lucido Si querés Sacamos a las últimas comparsas Para no generarte una presión Que te vayas a pelear con tu hermano ni nada No, por favor Para mí el mejor traje fue en el 2022 Ajá Pero con el espaldar de este año, del 2023 O sea que vos hubieras hecho una mixtura, digamos Sí, sí, sí Bueno, arrancaste hace un montón de años Y te acordás cómo era ese primer traje, ese primer lugar Sí, bueno, la primera noche no estaba mi traje terminado Así que salimos con unos trajes viejos ¿Eran papelitos? ¿Cómo? ¿Eran papelitos? Sí, por supuesto, siempre, fiel a mi comparsa ¿Vos nunca saliste en otra? Nunca Bueno, la primera noche del 2009 Total, ya lo hemos contado varias veces acá en el programa Salieron 60, me acuerdo clarito 60 trajes de Carlota Joaquina del 2007 Sí, eran un montón Bueno, en uno de esos estaba yo Claro ¿Y ya eras titular o arrancaste como suplente? ¿Cómo fue? Sí, era titular De hecho, la primera noche no sabía si Como no estaba mi traje hecho No sabía si me iban a dar algún traje Como vos estás contando De otra edición Para poder salir Así que yo no había comprado entradas Ya me tenía fe que iba a salir Y bueno, por suerte Me pude salir Porque si no Ya no tener entradas No iba a poder disfrutar el carnaval Sin duda Y después Ya en la segunda noche Si ya me dieron mi traje Que era De los arlequines Era un traje rojo Bueno Esas primeras noches A ver Puesta en escena Estaba a cargo del monostrack ¿Puede ser? ¿O estoy confundida? Ay, no me acuerdo Hace un montón Pero Digo Capaz que Vos recordás Quien fue la persona Que te dijo Si, entra Vení Que te vamos a dar el traje No Yo me anoté Como todos los años hago Pero la verdad Que no No me acuerdo Quien estaba En cada En cada puesto Claro Yo lo que Mi 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 recuerdo Digamos En la memoria Me quedó Que arrancó El monostrack Ahí en puesta en escena Y después se suma El gringo El cordobés Ah, sí Sí Me acuerdo El gringo, sí Bueno A ver Te vemos en la pasarela Te gusta bailar ¿Tenés alguna formación Desde ese lado? ¿O es todo Es todo pasión nomás? No, es pasión nomás Sí, hice Unos años Ya es contemporáneo Pero bueno, no Es puro pasión Lo que Lo que hago Bueno Y No, y ahora Te iba a contar De que sí Me estoy Preparando Con una amiga Para lo que se viene En el verano A ver Bueno Ya vamos a entrar Sobre eso Pero te quería preguntar Porque viste Que cada vez Ahí va cambiando El tema del reglamento De cómo se puntúa A la reina Y en esta edición 20-23 Se evalúa Todas las noches No sé El reglamento No sé si ya te contaron Algo No sé si en el reglamento Del 20-24 Habrá algún cambio Si se va a puntuar Todas las noches También a la reina No sé Pero Como el 16 De febrero Es la elección De la reina Quedan Un par de noches Más de carnaval Así que esas noches Tampoco nos van a evaluar Creo que son menos Las noches De carnaval De De pasadas Que nos van a evaluar Bueno Menos que las de este año Por lo que entiendo Entonces vos Como que ya Te estás preparando Igual Por las dudas Te toca Todas las noches Recibir un puntaje De un jurado Claro Siempre hay cositas Para pulir Y mejorar Bueno A ver Sabemos que Este año La reina Que estuvo presente Ahí el sábado Andy Dabriux Estuvo preparándose A nivel detalle Y eso se notó En el puntaje Fue una reina Que ganó De manera Contundente Sentís que Que cada noche Tendrás que dar Lo mejor de vos Para eso Yo voy a dar Lo mejor de mí Siempre Como siempre lo hice El lugar en el que Me toque Representar Bueno Flor A ver Hablamos de De lo que ha sido Tu paso Por 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 el carnaval Por las distintas Comparsas Digo De papelitos Por los distintos Directores Y demás Y si hablamos De gusto musical A ver Las mejores canciones Para vos Cuáles han sido De papelitos No te quiero comprometer Con otras Y a mi me gustó Mucho En el 2009 Nostalgia Esa es como la Una de mis preferidas El caballito De batalla Si Pero bueno Hemos tenido Canciones muy lindas Pero esa es la que más Más me Me llegó al corazón Bueno Pero bueno Este año El año Si perdón En el 2023 Hubo también temas Muy lindos Bueno Del 2024 Todavía tenemos que Escucharlo bien Porque bueno En vivo Este No es lo mismo Pero En un principio Siento que a los integrantes Por lo menos En las repercusiones Les ha gustado Si De hecho En la presentación Que me hiciste recién Que me pusiste la música Ya me puse a cantarla Claro Ya te la vas aprendiendo Ya Si Es pegadiza Bueno Contame Cuando Te En que momento Digamos Del año Te confirmaron Que ibas a ser la reina Bueno Me confirmaron En agosto Era el día del niño De hecho Las personas Que me lo dijeron Que son las más importantes De mi vida Son mis sobrinos Mis sobrinos Mis sobrinas Estaban con el sobre Que decía Si quería ser la reina De papelitos Y Mi sobrino Con un ramo de flores Atrás mío Esperándome Bueno Un momento emotivo Para vos Me imagino Muy lindo De la mejor manera Me lo dijeron Claro Y A ver Total Ya a esta altura Ya no No nos escucha nadie Florenta Entre nosotros Lo esperabas Tenías ganas Era un sueño Nunca fue mi sueño Nunca Nunca fue mi meta Sí se decía Pero bueno Viniendo De que estaba Mi hermano ahí Y él Tanto que me cuida Y me protege Tampoco pensé Que Que se podía Que podía pasar Pero la verdad Que estoy Estoy muy contenta Bueno Tengo que decir Que Bueno Yo soy memorioso ¿No? Y en uno A ver En uno de los viajes En una presentación Ahí en Buenos Aires Que estabas vos Yo te lo pregunté Ay no me acuerdo de eso Yo te lo pregunté Y vos Y No te acordás Que me contestaste Que te contesté Ay no me asuste No no Es un chiste No Me contestaste Ni loca Le digo Pero Flor Se dice que vos Vas a ser la reina Ni loca Me dijiste Es que es difícil Es un Es un lugar Hermoso Pero Tiene sus cositas A ver ¿Qué es lo que más Te 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 preocupa O te ocupa El Lo único Que Quiero Es ser yo Ser yo misma Porque así Lo disfruto Lo disfruto No sé bailar Como me Preguntaste Pero Me apasiona Y hago Salir lo mejor De mí Y se nota Se nota que lo disfruto Y no quiero perder eso Y por ejemplo El tema De la exposición Digo porque A ver Obviamente Una cosa Es ser un integrante Capaz ponerle Aunque sea Bastonera De una escuadra Pero Viste que la reina Si te pica Detrás de la oreja No te podés rascar Porque están Todos mirándote Pero si me pica Detrás de la oreja Yo lo voy a hacer Sí Así soy yo Bueno Una reina Que toma cerveza Digamos No, no me gusta La cerveza Te estás equivocando ¿Y qué era El líquido ese? ¿Era otra Algo con espuma Entonces? ¿Con burbujas? No, no era espuma No, no, no Era agua ¿Era agua nomás? Sí Claro Con un poquito de hielo Ah Entonces vi mal Vi mal Vi mal Sí Javito me hace señas acá No sé ¿Vos viste Javito vi otra cosa En la previa ¿Viste otra cosa o no? No, no No, ¿viste? No, dice que vos Hacen la señas Que soy impecable Ya Por favor Agua saborizada Y agüita mineral nomás Te han visto tomar Dicen Sí, por supuesto Bueno ¿Cómo sigue la preparación Flor? Porque sabemos que ¿Está fuerte con el tema del gimnasio? Sí Como siempre Como todos los años A veces dejo un poquito Y vuelvo a retomar Estoy con el centro de estética Ajá Que también Es Carol Que hace Tiempito también que vengo Con la cabina Bajala Ajá Bueno El megajin me están Me están entrenando Así que bueno Eso Y bueno Las uñas Que estoy tratando de hallarme Con las uñas Porque No soy muy de De tener uñas largas Más por mi trabajo Así que Es todo un desafío también Con Juliana Seba Claro Así que A ver Y ya empezaste a pensar Completita Sí Pero Y ya empezaste a pensar En lo que será La La noche esa O todavía no te querés hacer la cabeza No Que fluya Me gusta Como te digo Me gusta ser yo Así que Haré Haré lo mío No más Bueno Tema Por ejemplo Tema vestido Zapato Todas esas cosas ¿Ya? O no Tranqui 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 Vamos de a poquito Recién me hicieron El El vestido El vestido que llevé El sábado Me lo hicieron En la comparsa Vanesa Sí Asesorada también Por Por Anto Que Me estuvo ayudando Con el El tema Del color del vestido También las chicas Del De De vestuario Nicole Estuvo También colaborando Y Y haciendo El vestido Primero vamos por uno Después tenemos que Pensar el de febrero Bueno Vos sabés que Yo dije La exposición Que la gente Te mira Y ve Y habla Y acá me están contando Que vos tenés un ritual Antes de salir A la pasarela Que es como que Lo hacés siempre Que hago siempre No sé Que hago siempre No sé Como Ah pero que Que digan Algo de respiración Así unos Ah no Eso no soy yo ¿No? Se están confundiendo No Vos No 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 Entonces Está mal Ese dato Sí está mal ¿Quién lo dijo? Después te paso El número Para que se digan No 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 Se están equivocando Bueno Acá hay un amigo Que me dice Que sos muy buena Kinesióloga Ah bueno Bien Será algún paciente Tuyo No sé No sé Quizás Bueno ¿Cómo sigue Tu 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 vida A partir De ahora Que Igual Pero ahora La gente Sabe Que Voy a ser La reina De papelitos Pero mi vida Es La misma De siempre No Digamos No No vas a Cambiar Tus Tus rutinas Clásicas No Solamente Le sumé Cositas Así Para Como la que Te estuve Nombrando Para ir Preparándome Pero después Es todo Como siempre Bueno ¿Quién te ayudó El sábado Porque arrancaste De una manera Diferente A lo que es Normalmente La reina Bueno La que me estuvo Ayudando Estefanía Brussoni Que también Es kinesióloga Y profesora Y también Me dio una manito Cande Cande Gómez Muy bien O sea que Eso ¿Puede pasar También en la pasarela O no? Puede ser Tendremos que esperar Bueno Te veo muy descontrable Muy tranquila Digamos Porque a veces Hemos visto Otras reinas Que dicen No Ya estoy pensando En los colores De los zapatos En los colores Del vestido En que Quiero que tenga Un tajo acá Que Vos nada Cero de eso No Y bueno Se verán En el Transcurso De los días Así que Una idea Siempre hay Pero bueno Puede ir Cambiando Claro Yo entiendo Que muchas veces Las reinas Dicen No Yo quiero Sentirme cómoda Quiero los colores Que a mí me gustan Que se yo Pero Mi consejo De atrevido Nomás O de ser Una persona Que ha visto Muchas reinas Es Dejate ayudar Porque Sí Siempre Siempre Me encanta Porque muchas veces Hemos visto Por no decirte Todos los años Vemos Reinas Que Que desentonan Porque Se Se encaprichan En que no A mí Mi color favorito Es tal Y Y resulta Que no les No No les favorece Como Y cuando Vos entras a preguntar Y dicen No bueno Pero ella quería Ese color Como que van Con una idea Y se Y se cierran Bueno Digo para No No es mi No es mi caso La verdad que me encanta Me encanta Escuchar Las opiniones De los demás Así que Me gusta Me gusta que me ayuden Bueno Felicitaciones Por Por ser La La reina De papelitos Lo dijimos Muchas gracias Lo dijimos esta mañana En la radio Creo que Vas a ser Una buena representante Sos De cuna Papelitera Y Y creo que eso Es lo Es lo más importante Más allá de De ganar O no El título De reina del carnaval Lo más importante Que seas Alguien que sale Del riñón De la comparsa No No que venga Desde afuera Y que Y que se sume Si 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 Espero Representar De la mejor Manera A mi comparsa Como se merece Bueno Te mandamos Un beso grande Y felicitaciones Nuevamente Bueno Muchas gracias Raúl Hasta luego Muy bien Florencia Villagra La reina De papelitos 20 24 Charlando Con nosotros Presentada Este sábado Había muchos rumores De que ella Era ella De que había Otros dos nombres Pero bueno Finalmente Hay que decir Que el dato En realidad Lo Lo teníamos Desde hace rato Y uno Obviamente Tenemos que esperar Porque ha pasado También Que teníamos Un dato Que sabíamos Que era Y Después En la pasarela O en la fiesta Que se hace Siempre Para presentar Termina siendo Otra persona Ha pasado Bueno Mucha gente Mandando mensajes Acá me manda Un mensaje Un amigo Que me dice Algo Y tiene razón Tuve que Tiene razón Con lo que me estaban dando Tiene razón Totalmente Totalmente Y Bueno Ensayo ahí En el Corsódromo Permanentemente Todo Ya a esta altura Todos los Cuando era que me dijeron Los viernes Creo que es Ya están ensayando Ya están ensayando Ahí cerquita Del playón Del museo Ahí ensayan Las audaces Están A full Las chicas Y hubo presentación El domingo Ahí en Claro En el paseo Alem Están muy activas Están ensayando Fuerte Bueno Se viene Se viene La temporada Poneme la música De Papelitos Vamos a escucharla Un poquito más Javito Y ya Vamos con la próxima nota Que explote la furia del oeste Arranca Papelitos Arranca la bicampeona A vivir el carnaval Fueros que anuncian la batalla La tribu ya se marcha Al ritmo del tambor Hijo que luchas otras guerras El tiempo nunca espera Sé fiel al corazón Si te dejas vencer Por la magia de ser Entra al bosque A buscar tu volqué Dale alegría al corazón Aquí la fiesta Solo acaba de empezar Baila distinto Dejate llevar Que la locura Te acelere el palpitar ¡Otra vez! Javito Me acaba de llegar La autorización Puedo contar del pase El sábado Estaba con su sobrina Iban de un lado para otro Que se yo Y por ahí me la encuentro De frente así Y le digo ¿Cuándo voy a poder contar De tu pase? Y no me No, no A quién le interesa Y tengo la autorización Para contarlo Pase Javito Mientras va llamando A nuestra invitada Pase confirmado Otro pase confirmado Esta voz femenina Estuvo en la pasarela 2023 Formando parte De caravana De carnaval Confirmado El pase Florencia Reynoso Se va De caravana De carnaval Ya esto es un bestelote De caravana De carnaval Hacia toque de zamba Vuelve a toque de zamba Florencia Reynoso Reynoso Y en caravana De carnaval Caravana De carnaval Cuyo director Es Hernán Archaina Ya hay Reemplazante Así se siente Caravana Qué divino Qué divino Dice Esa es la vecina de chusma Que todos tenemos Viste que cuando Ay callate Cuando para la La moto Hay un mensajero Hay un remisero Un cadete Que toca la bocina Es la que te corre La cortina Para chusbear Ya vamos a petar Bueno Caravana de carnaval Tiene Qué dice A ver A ver Caravana de carnaval Tiene Una voz Femenina Nueva A rey muerto Rey puesto Dice el dicho Bueno Ya no está flor Ya hay Una nueva Voz Femenina No pero ya está No está todavía Porque además Hay una Nueva Voz Masculina Yo creo que sí Sí confirmado Ya me autorizaron No me autorizaron A dar los nombres Los nombres Pero ya está Florencia Reynoso Pase De caravana De carnaval A toque de samba Y en caravana De carnaval Hay una nueva Voz Femenina Que ya está Ensayando Y una nueva Voz Masculina Ya están Ensayando Es más No No me dejan No me dejan Decirlo Parán Cachito Y la nueva Y se viene Un anticipo Ya Javito Se viene Un anticipo Vamos con nuestra Próxima Invitada Comunicación Telefónica Eterno Carnaval El León Ha dejado Su guarida Ingresa Papelitos Que explote La furia Del oeste Arranca Papelitos Arranca La bicampeona A vivir El carnaval Muy bien Y otra de las novedades De este sábado Fue La nueva Incorporación O la incorporación Al equipo De puesta en escena De la comparsa Papelitos Venían Los últimos años Camilo González Vanessa Schwing Que le paso Les cuento Que son Que fueron Los ganadores De El premio Eterno Carnaval 2023 Al mejor equipo De puesta En escena Premio compartido Pero Pero Primer premio Al fin Y ese equipo Queda reforzado Con la incorporación Y vamos a darle La bienvenida A ella Y presentada Para el mundo Carnavalero Bienvenida Belén Barreto ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Muchas gracias Por el espacio ¿Cómo están? Bueno Muy bien Belén Primera experiencia Dentro del mundo Carnavalero Ya venías De antes Contanos Mirá He tenido Algunas experiencias La primera vez Fue en el 2012 Pero ya en el rol De actriz Ajá Y luego Ya a partir Del 2018 Que estaba Juane Estuve Como colaboradora Asistiendo En En la pasarela En el circuito Y en otras Oportunidades También Y este año También estuve Colaborando Con Con los portabanderas Con Jesse Con Facu Ajá Estuve asistiendo En lo que es La parte de interpretación De sus personajes En León Que tuvimos Un Un lindo resultado La verdad que Estábamos muy contentos Y a partir de Bueno De ese resultado Y bueno Siempre Mis ganas De aprender Es un Un lugar Que a mí me gusta Uno aprende Un montón de cosas Y bueno Juane tuvo El gesto También De Brindarme Este espacio Para que pueda Mostrar Lo que yo hago Y también De Digamos De seguir Con 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 este nivel Que está presentando La La comparsa Año a año Así que bueno Aportando Desde Desde mi lado Desde lo teatral Que es lo mío Para hacerla Brillar Mucho más A papelitos Así que muy contenta Por eso Entonces si te preguntamos A vos Cómo te definís Estás hablando De Reina Reina ¿Cómo? Espera Ahí hay un Si Si vos estás Escuchando la radio Te pedimos Que bajés un poquito El volumen Para que no A ver Es la familia Que está escuchando Ahí pido Un segundo A ver A ver Corri Bajá la radio Ahí está Ahí está Perdón Es la familia Que estaba Escuchando No pasa nada Es para que Para que salga Más prolijo Nada más Bueno te decía Que si tenemos Que pedirte Que vos te presentes Estás hablando De una actriz Sí 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 Es una profesora De teatro Profesora de teatro Y estás ejerciendo Digamos Tenés Estoy En el último Ya me faltan Pocas materias Para recibirme Ajá Pero ya Hace varios años Que Que vengo Ejerciendo La profesión De docente De coordinadora De talleres Actualmente Trabajo En una Institución De educación Especial Y bueno He participado En eventos De De la ciudad He asistido Algunos Que otros eventos También Tengo Talleres En En espacios Culturales De la ciudad Mi experiencia Va más que nada Desde ese lado De lo educativo Y no tanto Por ahí Desde Desde De lo carnaval Sino como En estas Situaciones De colaboración Y quizás Ya el año que viene Es como Algo más formal En lo que es el carnaval Bueno ¿Ya tuviste reuniones Con Camilo Con Con Vanessa Con Vanessa Sí, sí Somos un equipo Y hemos Trabajado Cada uno De su lado Ellos Que es del Del área De lo coreográfico Entonces Bueno Es como Va de la mano Trabajando De los personajes Desde el argumento Que cuenta Valqué Entonces Es como Uno Va Presentando Una coreografía O ideas Y entre los tres Se va trabajando Y por ahí Hay división También De 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 los roles En los diferentes Momentos O personajes Que Que tiene La comparsa Y bueno Es como Que nos vamos Diviendo por ahí Los roles De cada uno Bueno Y decime Cuando empiezan A dividirse tareas Como es En cualquier equipo De trabajo Ya está asignado Digamos El rol Que te va a tocar A vos Ya sabés Específicamente A qué te vas a dedicar O todavía no Sí Mi rol Más que nada Es Trabajar Con la interpretación De personajes Que más o menos Se pudo ver En lo que fue La presentación Del sábado De la historia De poder trabajar Lo que es El argumento De Valqué Y bueno Más que nada De ese lado O coreografías Y trabajar Más que nada Lo que es La interpretación Ya sea Del ballet O de ciertos Personajes Que van a ir Apareciendo Que en sí Papelitos Nos tiene Acostumbrado A esto De un argumento Con muchos Personajes Entonces Más que nada Desde ese lado Sería Sería mi aporte Bueno No te vamos a pedir Que nos cuentes Detalles Porque también Está bueno Que Nosotros Y que el público Se sorprenda El próximo 6 de enero Cuando le toque Debutar Encima Al ser La última campeona Son la primera Comparsa Que va a desfilar En el corzódromo Pero Bueno Ya se Se develó Este sábado Que ahí Va a haber un personaje Que imaginamos Será como El que Tratará De ir llevando El hilo conductor De toda la De toda la historia Que es Totok Si no me equivoco Si Si Es Uno de los personajes Que hay dentro Del argumento Y si No sabemos Muy bien La La Ubicación Eso se verá Lo veremos La primera noche Del carnaval Pero Juane Nos tiene acostumbrado A un argumento Firme No deja Nada al azar Así que Eso No No hay nada Que podamos Digamos Como llegar A Dejarlo al azar Si no Está todo Eso es lo lindo Que tiene Que tiene un argumento Firme Y que nos permite Poder trabajar Con seguridad Y Con un Con una idea Concreta De lo que Queremos representar Y que el tema Se pueda entender Y que todos Lo podamos Interpretar Digamos Que eso está bueno Para el público También Y para nosotros Que Que estamos Trabajando Para Para la comparsa Y ¿Cuándo empiezan Los ensayos De los diferentes Personajes? Y eso se viene Haciendo todo Un trabajo De mesa Sería Analizando Qué personaje Qué es lo que Queremos contar Teniendo reuniones Por ahí Con Juan Y con los chicos Viendo A ver qué Qué es lo que Queremos Que se luzca De cada personaje Y en estos días Ya estaríamos Por ahí Para arrancar Con 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 la gente Que Que estaría En esos roles Bueno Para vos es fundamental Que sean todos De igual Igual Digamos Las personas Con las que vos Trabajas O O es un poco Más flexible Aceptando A alguien Que Que bueno Que viene Cada tanto Los fines de semana Desde Buenos Aires O alguna otra Localidad No Yo la verdad Que en eso No tengo Dificultad Me adapto No hay Ningún Problema Digamos En eso Se Quienes Elige Por ahí Las personas Que Interpreten Ciertos Personajes Se charla Pero bueno Son decisiones Que vienen De Dirección O de Personal De integrantes Y lo vamos Charlando Y viendo Pero la verdad Que ha sido Como muy Muy cómodo Y Todo se va Charlando Y considero Que no Es un límite Nos vamos Adaptando A lo Que vaya surgiendo Bueno Claro Y ahí Te apoyás En las nuevas Tecnologías Digo Esto De De Las llamadas De Zoom De Poder Mostrar Quizás Algún Movimiento Alguna Puesta En escena A través De Esos Medios O sos De las Que te gustan Cara a Cara ¿Cómo? O sos De las Que te gustan Cara a Cara Digo Si te Lográs Apoyar En la Tecnología Así como En Zoom No Últimamente La verdad Que Prefiero Como el Cara a Cara El Teatro Es Acción Es Cuerpo Es Presencia Entonces Como que Soy de Esa Escuela Y Prefiero Como Reunirnos Y charlar Y ver Y probar Y a ver Que surge Yo propongo Y a ver Que surge Con el Actor O la Actriz Y me gusta Más que nada Como Lo Práctico Viste El Estar El Presente Para poder Ir probando Pero Eso se va Bien Pero soy Más Del Accionar Del Hacer Del Cuerpo Presente Bueno Te damos La Bienvenida Al mundo Carnavalero Si bien Ya estás Desde hace Algún Tiempo Pero ahora Ya formando Parte Del Equipo De puesta En escena Ya compartiendo Ese lugar Junto A Camilo Y a Vanessa Te deseamos El mayor De los éxitos Y que salga Todo bien Bueno Muchísimas Gracias La verdad Que bueno Es una oportunidad Muy Muy linda Para mí Desde lo laboral Y también lo familiar Aportar A papelitos No solamente Como profesional Sino también Como Como familia La verdad Que Es Muy bueno Y es muy Gratificante Muy bien Muchas gracias Hasta luego Gracias Bueno Belén Barreto La Incorporación Al equipo De puesta En escena Compartiendo El lugar Ahora Con Camilo Villagra Y con Vanessa En la Comparsa Papelitos Antes de irme Javito Déjame Comentar Tema Venta De entradas Que había Muchas consultas Bueno Hay que decir Que Ya Está funcionando Fuimos Los primeros Que publicamos El tema Precios Que es Toda una Cuestión A ver La entrada General Bueno Hay que decir Que esto Como todo Como siempre Pasó Con la Venta Anticipada Con la Preventa Como le llaman Ahora No tiene Descuento Para la gente De Gualegochú Que si Lo va A ver Va a haber Descuento Para la gente De Gualegochú Pero Pero En esta Modalidad No Esta Preventa El precio Es entero Y como ya Viene Desde la temporada 2023 Unificado El precio Se acuerda Que antes Era siempre Una cuestión De Lo que vale El precio De la entrada General Más La ubicación Que se yo Bueno Quedó unificado Y me parece Que es mucho Más Transparente Más fácil Más claro Menos complicado La entrada General Para el mes De enero Al menos Por ahora Si Ocho mil Pesos Tribuna General General Y playones Y atentos Porque Esto Está sujeto A los Vaivenes Económicos Todos sabemos Que el próximo Fin de semana Va a haber Elecciones Y de aquí A enero Que arranca El carnaval El 6 De enero Dependerá De cómo Se desarrolle La economía De los índices Inflacionarios De la De que haya O no Alguna devaluación Y Y que Obviamente Los precios Van a quedar Sujetos A este Vaiven Económico Así que Por ahora Tribuna General Y playones 8 mil Pesos En el mes De enero 8 mil 500 En el mes De febrero Y el feriado De carnaval Que estamos Hablando Del 10 11 Y 12 De febrero 10 11 Y 12 De febrero Ese es el feriado De carnaval La general Estará 9 mil 500 Pesos Sillas El sector Más caro Que es el sector Que está Pegado Al centro La fila La primera fila Del sector 3A El del frente 3B El 4A Que sería Ya para el lado Oeste Y el 4B Al frente 22 mil Pesos La silla En primera Fila Incluyendo La entrada General Obviamente Como dije Todo unificado 22 mil Pesos La primera Fila De una Silla Y bueno Obviamente Están Segunda Tercera Tercera Cuarta Nosotros Elegimos la primera Y la quinta Como para que tengan una referencia Nada más Una quinta fila De ese mismo sector O sea El sector Pegado al centro Al sector Vip Pegadito Estamos hablando De 15 mil 400 La quinta fila La primera fila Del sector Más Más barato Que son en los extremos O sea Al comienzo Y al final 13 mil 700 Una primera fila 13 mil 13 mil El sector El 1A El 1B Al frente El 6A Y el 6B El mismo sector Bueno Y hay Hay El este El centro Y el oeste ¿Sí? El VIP Del lado oeste Que es el más Económico De los tres La primera fila Siempre para Cuatro personas 82 mil Pesos ¿Sí? Si sacas la cuenta Eh Te sale Ese VIP Más Más o menos Un poquito más barato Que Eh Que una primera fila Del sector Más caro ¿Sí? Pues si sacas 22 mil Por cuatro Sería 88 mil Acá sería 82 mil ¿Sí? Y la novena fila De ese mismo sector 40 mil pesos Siempre hablando De cuatro Eh Cuatro personas El sector Centro Y el oeste Que son los más Caros En el VIP Centro Y oeste Para cuatro personas 94 mil pesos Y la novena fila Que es la última 47 mil pesos ¿Sí? Hay más precios Obviamente Elegimos un par Nada más Más precios Eh Ver a través Del sistema De carnavaldelpaís.com.ar En la página De Ticketek Eh Bueno Gracias a todos Los que nos siguen A través de Máxima Online A partir de mañana Vamos a tener Subido al programa Para todos los que Eh No lo pudieron Ver en vivo No lo pudieron Escuchar En vivo Saluda a mi amigo Eduardo Raúl Schleminger Desde Belén De Escobar Siempre junto Al Tarno Carnaval Dice a mi amiga Cristina Garra Eh Que manda una foto Muy linda Del equipo De Obahí Ah Si Ah Cuanto Esto es del año pasado Del año 2022 Eh El cierre De la comparsa Si no me equivoco Bueno Gracias a nuestro Operador técnico Néstor Javier Loss Cerramos el programa De hoy Con nuestra frase De cierre Mientras estemos Nosotros Siempre va a haber Carnival Bye Chao Dice a mi amiga Dice a mi amiga Dice a mi amiga Camar Teatro en Carnaval Camar Teatro en Carnaval Comienza el show y verás el universo teatral, artistas en acción. Comienza el show, libera tu emoción. Jamal, teatro en carnaval. Está por llegar mi amada, algo debo hacer. Es que mucho yo la quiero, voy a enloquecer. Hola baby, yo ya te quedé, sabes te extrañé. Mi corazón quiere oír tu voz. El show, 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 tiene que amar. El show, 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 tiene que amar. El show, tiene que amar. Eterno Carnaval, programa declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos.